Buenos días, es Raquel, buenos días oyentes y televidentes de Hable Como Habla Matutino. Pues solidarizarnos con nuestro amigo y jefe Pablo Gerardo Matamoros en este momento tan duro. Informarle a familiares y amigos que ya se encuentran. Hace unas horas fue trasladado el cuerpo de don Pablo Gerardo Matamoros López aquí a las instalaciones de esta funeraria María Auxiliadora donde estará por este día siendo velado por sus familiares ya a lo interno de este recinto. Se encuentra nuestro coordinador de prensa, su familia, sus hijos bastante compungidos, dolidos por esta irreparable pérdida de don Pablo Gerardo Matamoros López. Decirles e informarles también a los amigos que han estado pendientes que durante todo este día estará acá, el día de mañana, todo dependerá según nos ha manifestado de manera privada el abogado Pablo Gerardo que están a la espera del regreso o el retorno de sus hermanos en Estados Unidos para el día de mañana, si bien así lo estiman, llevar a cabo el sepelio en cementerio San Miguel Arcángel donde será el último adiós de don Pablo Gerardo Matamoros López. Así que ya se encuentra aquí la familia, amigos que desean solidarizarse con Pablo, su familia, sus hijos, ya se encuentran en esta instalación aquí al final del boulevard Suyapa. Nosotros nos mantendremos aquí, licenciado Cecia, Carolina, oyentes y televidentes para, por supuesto, tener más detalles de todo lo que será el sepelio, las misas que se desarrollarán para don Pablo Gerardo Matamoros López. Voy con ustedes, compañeros. Buenos días. Muchas gracias, Dennis. Estaremos pendientes ahí a cuando...